Buenas tardes a todos. Un año más nos reunimos para ofreceros un concierto por Navidad. Queremos insistir en que nuestro objetivo como banda es intentar fomentar la música como expresión artística y cultural. Además, cómo no, y haceros pasar un acto agradable. Música, como ya sabéis, es el arte de combinar el sonido con el tiempo. Nosotros intentaremos hacer esas dos cosas. Y vosotros, como público, otras dos. Aplaudirlos y silencio. Nos gusta mostraros nuestro grupo de gente desde nuestras bases. Por eso van a empezar cantando niños y niñas que cursan lenguaje musical. Deseamos que os guste y mil gracias por acompañarlos. Al sonar, empieza a cantar. Al callar, un silencio hay. Jugaré con el silencio y el sonido a la vez. Canto una canción. Al sonar, empieza a cantar. Al callar, un silencio hay. Jugaré con el silencio y el sonido a la vez. Canto una canción. Subiendo y bajando va la música al sonar. También se queda igual. Vamos a practicar. Subir, bajar, bajar. Igual, ya está. Campana sobre campana. Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles estáis, eh? ¿Me tomáis agua de coco o qué, alguno? Bueno, un año más nos juntamos en el cine, eh. La banda joven, como veis, me ha pasado un poquito la edad, eh. Y me ha costado un poquito centrarme, ¿no? Están muy bien, eh. Y hace falta que les aplaudáis, eh. ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción, los chicos han pensado, y me hacen falta, dos adultos, chicos y dos chicas, para que subáis aquí y tengáis una exposición. Vámonos a ser voluntarios, ¿no? Son hijos de los que estáis aquí abajo. O sea, no han tenido un espacio. Venga, habrá chicas de la subida. Solo es para sujetar una cosa, o sea, que no es nada más. ¿Cuántas dos chicos? Venga, vamos. ¡Gracias! 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 ¿Lo veis aquí? Ya que chicos, más vamos a ver en este pueblo, ¿eh? Bueno, vosotros sois voluntarios, ¿no? Me he dicho. Entonces, como os van a tocar una canción china, ¿sabéis con un chino voluntario? No, 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 no. ¿Qué ha tocado? ¿Qué? Os van a decir ellas lo que quieren hacer. Es una canción que se acompañe a un palmo. Entonces, tenéis que hacer las palmas. Ellos, como ustedes mostran un poco de las palmas. Cantamos un poquito y hacemos palmas matris y congelitos, ¿eh? Vuestra cabrera tiene que estar pensando que todos estar abajo están haciendo estatística o mal, ¿eh? La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la... ¡Colera! ¡Colera! ¡El salado está, eh! Pues lo mismo cuando tome... Eh, yo si los hago así, con dos pasos, a macalla y así se pasa todo, eh. ¡Colera! ¡Colera, eh! ¡Colera, eh! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No esperes los buenos momentos para ser feliz. Sé feliz y los buenos momentos en general. En estos 20 años hemos pasado muchos y muy buenos. Los mejores con todos vosotros. Hakuna Batata. Vive y sé feliz. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¿Tiene que no había defecto? Enculénero. Se ocurre el asignamos a un defecto. Eso le pasaba a él, la protagonista, y la señora T'La Canción. que no se daba cuenta de que la felicidad consiste en saber apreciar lo que uno tiene, en saber ser y querer lo que uno hace. ¡Gracias! 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 La siguiente canción nos deja un mensaje muy especial. No hay mayor verdad. No hay mayor verdad. La belleza está en el interior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cantas con nosotros? ¡Gracias! 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 La Unión hace la puerta. todos dependemos de los demás si tuvieramos que buscar un lema para esta banda sin duda sería uno para dos, dos para uno aunque siempre a nuestro capitán no olvide todo 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 no olvido no olvides no olvide todo no olvides no olvide todo no olvide todo no olvide todo no olvide todo no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides no olvide todo no olvide todo no olvides 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 no olvides